Lucius, Lucius, es como ese niño maldito, es como el Damian de los videojuegos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Bad news? ¿SCV ready? ¿Bad news? ¿You're the boss? ¿SCV ready? ¿SCV ready? ¿Bad news? ¿Bad news? ¿Bad news? ¿Bad news? ¿Bad news? No te pases de verga, güey. Te pasaste de verga, culo. Voy a tener que expandirme arriba solo por ese pequeño pinche. Este desastre. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fosos tiene la vida, Mariana? ¿Qué es lo que pasa? Ahora no va a haber ataque al rato, Mariana. A menos que este perro, pero no lo está haciendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Allá está muy pinche desprotegido, güey. ¡Suscríbete al canal! Vamos a necesitar... ¡No, ya no de esto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!